Hola, espero que estéis bien y que disfrutéis de la guitarra. Hago este vídeo tras el comentario de un suscriptor, Kevil Benkacem, al que saludo, que estaba interesado en comprar la tablatura de los tientos titulados Maestro, que dedico a don Manuel Cano, quien fue mi maestro en el Conservatorio de Córdoba. Como no hay tablatura, voy a tocar despacio cada parte para que él y vosotros podáis cogerlo total o parcialmente. Ponemos la cejilla al 2 y empezamos por la primera falseta. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo es esta primera falseta, donde ponemos este acorde, que sería como el si bemol, pero con el dedo aquí, y esto sería un Fa, como este Fa. Este Fa bonito, este Fa con séptima mayor, pues lo hacemos aquí, con las cuatro cuerdas del medio. Y esto, ¿no? ¿No? ¡Gracias! ¿Ves? Este sería como un La séptima, porque esto es como Si séptima, como este Si séptima que ponemos aquí, pero al ponerlo aquí, aquí, esto es un La séptima. Tenemos que poner este acorde en el traste aquí, en el 12, en el traste 12, y lo ponemos como si pusiéramos el La este con cejilla aquí. ¿Ya viste este Sol? Este Sol es como un Sol séptima aquí. Ya sabes que en vez del Si mayor, séptima, ahora lo ponemos menor, como el La menor, uno más. Bien, hasta aquí la primera falseta. Vamos con la segunda. ¡Gracias! Bueno, esta falseta parece un poco difícil, pero vamos a ver si la hacemos despacito. Estamos en el traste 7. Con la tercera. Cuando terminamos aquí, ya es como un Mi séptima, aquí, como Do, esto como Fa séptima. Vamos a ver si la heptima. Bueno, vamos con la tercera falseta. Vamos a hacerla despacio. Bueno, ponemos este acorde que es como re, pero lo ponemos aquí, con las cuatro de abajo. Bueno, vamos con las cuatro de abajo. Y vamos por la siguiente falseta. Vamos con las cuatro de abajo. Vamos a hacer esta falseta despacito. Vamos con las cuatro de abajo. Vamos con las cuatro de abajo. Vamos con las cuatro de abajo. Esta despacito sería... Vamos con las cuatro de abajo. 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 Y ahí terminaría. Vamos con las cuatro de abajo. 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 Aquí deberíamos hacer el alfapua con una cuerda. Vamos con las cuatro de abajo. Vamos con las cuatro de abajo. Vamos con las cuatro de abajo.